Buenas tardes, en centros educativos correspondientes a la parte norte, la asistencia fluctúa entre un 50 y un 70%, mientras que en el oeste en un 30%. En el caso del Politécnico Ulises Francisco Esfayat, con una matrícula superior a los 800 estudiantes, se ha registrado una asistencia de un 70% y de docentes en un 99%, tras una maestra estar positiva aún al COVID-19. Los docentes están completos, así como el personal administrativo y de apoyo. Excepto una maestra que tiene COVID, y los alumnos sí no están completos, pero ha venido un gran número. Muy dispuesto, incluso la clase que yo le estuve dando, vi a WhatsApp y nos encontrábamos en Zoom desde la casa. Ellos están muy interesados en que les dé una nueva explicación. En otros centros de la parte oeste se quejan de la baja asistencia de alumnos. Los que hoy asistieron a clases manifestaron entusiasmo al retorno. La asistencia no ha estado muy efectivo, porque ahora mismo vengo de un curso que solamente tenía cuatro estudiantes, donde deberían haber algunos 20. Mejor aquí presencial, aprendemos más. Y estamos con los amigos. Aprendemos más la clase presencial y porque así podemos estar más con los amigos. De su lado, Marieta Díaz, directora regional norte de Educación, manifestó que a nivel de la provincia se contabiliza asistencia de un 50% y que se mantendrá la matrícula estudiantil fraccionada para evitar aglomeraciones en las aulas. ¿Por qué un 50? ¿Por qué la mitad de los niños que están yendo a las escuelas? Tenemos los horarios de lunes, miércoles, viernes, martes y nueve, y luego dando la vuelta, porque el protocolo es el mismo. Además, Díaz aseguró que los centros educativos cuentan con lo necesario para mantener los protocolos y así prevenir contagios por COVID-19.